Las organizaciones comunitarias del sector Vistal Valle en esta ciudad de San Francisco de Macorís se reunieron este jueves en la capilla Las Mercedes para denunciar la ola delincuencial que se ha desarrollado en esa localidad. Para demandar el descuido que tienen las autoridades, tienen que hacer la policía con una ola de atraco. Es lamentable que ya Vistal Valle ha vuelto a lo que son los años 93, 94, donde se atracaba cada rato, donde la persona se sentía insegura, los moradores de Paracá. Y aunque tenemos un cuartel, entendemos que no está haciendo las funciones que se deben. Ellos tendrán su razón. También demandamos las condiciones de la calle, que es un poco fácil para los atracadores que se desplazan en motores y se les hace fácil atracar a la persona, como ha sucedido en múltiples ocasiones. Esta situación de inseguridad que vive Vistal Valle, se vea agravada por la actitud de indiferencia que muestran las autoridades frente a dicha situación. Más bien, podemos decir que las autoridades lucen coludidas con los delincuentes. Más bien, podemos decir que son totalmente indiferentes, que no hacen nada frente a los reclamos que todos los días le hacen a la comunidad. En ese sentido, hemos visto la necesidad de convocar a una gran asamblea popular. ENTN, Robinson Polanco